Esto es al estilo de, al estilo de Señor Reto Quintanilla Armando el Quineño y dice así, vamos a escucharla El año 72 Armando García el Quineño No se encuentra en la prisión Ok, ya la tenemos identificada y este tema vamos a empezarlo En tono de Fa Bueno, ahora sí, vamos a ver Ok Y luego ¡Gracias! 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 Ok Ahí acaban ¡Gracias! 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 Armando García del Quineño Conocido en la región Que se oiga ese bajo cesto El compadre y el acordeón La música de mi pueblo Desde China Nuevo León La música de mi pueblo La música de mi pueblo La música de mi pueblo Vamos a ver La música de mi pueblo La música de mi pueblo Se lo está dando sencillito Para que ustedes ya lo practiquen más rápido Ok Vamos a seguir con lo que sigue Yo tengo mi pasaporte Yo soy puro mexicano No me han asustado gringos Los demás son mis hermanos Amigos de que en el norte Son México-americano No me han asustado gringos Checa el luz ok, no me convenció pero vamos a ver otra vez ok Yo he conocido en la región Que si oiga ese bar Armando Marcial Yo he conocido en la región Yo he conocido en la región Armando Marcial Yo conozco como esta amistad No hubo otra Ok Ok Armando Marcial Yo he conocido en la región Que si oiga ese bajo Se es tu El compas del acordeón La música De mi pueblo Es el China Nuevo y León De mi pueblo Un poco de coco Y sale la canción Gracias, nos vemos en la próxima